Gracias Rubén, querido. Ahí está Rubén Gramático en su casa, en su casa natal. Bueno, mire con quién estoy. Mire con quién estoy. ¿Qué dices, don Cueyder? ¿Cómo anda? Ahí está, en vivo Horacio Móvila. Vamos a ponernos así, así, ahí estamos. ¿Cómo le va, don Cueyder? ¿Cómo dice que le va? Hola, Horacio. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Vos andás bien? Y si usted anda bien. Y yo te iba a decir lo mismo. Bueno, bueno. Bueno, Edgardo, no, te molestábamos porque justamente está Rubén dando vueltas, se está presentando nuevos logos, nuevas fórmulas, nueva imagen para el gobierno de manera integral, ¿no? Que no podés adelantar acerca de esto. Sí, en realidad es una reunión institucional, una reunión interna, donde estamos trabajando en la marca institucional. No es una presentación pública, digamos. Así que, pero bueno, estamos trabajando en esa línea, sí. Y esto, ¿por qué se da el cambio? ¿Quieren apuntar a una comunicación diferente? ¿Engloba este cambio a través de la imagen? ¿Algo que quieran comunicar nuevo por parte de la provincia? Contanos un poquito a qué se debe esto. No, no, simplemente ayornar un poco la imagen de gobierno. Bueno, nosotros estamos haciendo mucho hincapié en la cuestión de turismo. Ajá. Estamos, que nos visiten de diversas provincias, que los turistas se sientan cómodos aquí. Y bueno, es importante trabajar eso desde el punto de vista comunicacional de la mejor forma, para beneficio, no solamente de los prestadores de servicios gastronómicos y hoteleros, y que tienen que ver con complejos turísticos en el ámbito provincial, sino también en sí, todos los ciudadanos de la provincia. Esto significa para nosotros, para la economía, también una de las patas fundamentales que nosotros tenemos. Aparte tenemos bellezas naturales para mostrar, para exhibir y dignas de ser conocidas, ¿no?, por los visitantes. Estamos hablando con Edgardo Cueyder, es el secretario general de la provincia de Entre Ríos. Edgardo, se viene toda la temporada, no solamente la primavera, ya la tenemos encima, se viene la temporada estival, así se hincapié mucho en el tema turismo. Ya empezaron fiestas y culminaron, como la fiesta de inmigrantes en Concordia, donde se eligieron algunas de las colectividades. La Suiza, tengo entendido, que ganó en esta oportunidad. Se avecinan la etapa de las playas, del río. Bueno, contanos un poco cómo se prepara Entre Ríos en este sentido, que indudablemente es la gran apuesta, por lo que mencionás, a la industria sin humo. Sí, sí, por supuesto, turismo es una de las patas fundamentales de la economía, como te decía, independientemente de que se están llevando a cabo acciones en todos los frentes. Bueno, el turismo es uno de ellos y, por supuesto, tenemos la provincia de Entre Ríos, atractivo, naturales, que indistintamente de la temporada del año en que estemos, en visitarse, tenemos termas, prácticamente el corredor del Uruguay está repleto de propuestas termales, trabajando en el mismo sentido también por la costa del Paraná, en el caso de Marqués Grande, Villaguay es un proyecto interesante también, bueno, etc. A su vez también, por supuesto, en temporada de estival tenemos otro atractivo, tenemos las playas, tenemos los carnavales, Entre Ríos es una provincia, en ese sentido, muy amplia y diversa, que podemos trabajar todo el año. Nosotros las campañas de promoción las planificamos anualmente, tenemos planificado para el 2017 todo lo que va a ser justamente la promoción de Entre Ríos en otras provincias, y por eso, bueno, un poco también trabajar en la marca y ver cómo vamos llevando a cabo esa campaña. Lo que pudimos apreciar a nivel de campaña comunicacional es un spot muy lindo, por cierto, que hace mucho trabajo en el agua, ¿no? Y a través del agua, con todos los efectos que Entre Ríos nos rodea, con un logotipo en minúsculas, si se quiere, de ER, apreciábamos a través de las redes sociales, que ya se estaba dando este adelanto, mencionando la potencialidad de cada una de las localidades y bondades, haciendo hincapié en el turismo. Pero centrando, en este caso, siempre fue una tierra distinta, una tierra diferente, en esta ocasión vamos al agua, concretamente. No, no, bueno, el agua es uno de los efectos, por supuesto, entre Río y ya no solamente en turismo, como su palabra lo indica, y como lo es, nuestra provincia está rodeada de ríos. Nosotros, lo que es el verde, lo que es el celeste del agua, forma parte no solamente de una belleza natural que nos dio justamente la naturaleza, sino también lo utilizamos y lo fomentamos en toda la campaña publicitaria que desde el punto de vista de turismo alarguemos, y eso también se ve reflejado en la propuesta de imagen que estamos trabajando. Bien. Que bueno, todavía esto no ha sido presentado públicamente, como te decía, son reuniones internas que estamos teniendo, trabajando en ese sentido para proyectar desde el punto de vista del turismo y también desde el punto de vista institucional a la provincia de Entre Ríos para los próximos tiempos. Edgardo, te dejamos porque sabemos que estás atareado mucho, y si no tengo que empezar a preguntar de números, de lo que se viene en el 2017, y me parece que da una linda charla. Y esta charla de números la dejamos para otro día. Claro. Y apurece porque tenemos que ir a desayunar de ley. Gracias, Edgardo, es muy amable. Gracias, eh. Bueno, ahí lo teníamos. ¿Al vuelo lo casaste al secretario general? Justo pasaba por ahí y estaba Rubén y dijo, vení, vení, vení. Ahí está, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, perdón. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo que? Está en agrandador. ¿A mí? ¿Me está capul? No, no, no. Ahí tengo un amigo, lo estaba saludando, el ex intendente de Guariguay. Ah, bueno. El vice. Bueno, entonces, esto es lo que se está trabajando puertas adentro, el tema de la campaña de lo que se viene de cara ahora a la próxima temporada, ¿no? Nuevo logo, nueva imagen, mucha agua. Disculpas por la primicia. Pero ya estamos, ya te... Usted, me están preguntando... Sí, me estaba esa factura, este. No, te iba a preguntar, me pregunta Pelletti si anduvo por Mar del Plata ahí. ¿Quién? ¿Usted? No, Córdoba. No sabía. No, porque hubo una tormenta muy grande, dice que se volaron varias chapas. No, un abrazo grande, Rubén. Chao, gracias, gracias, gracias. Hasta luego, hasta luego. 10 y 4, una chanza, una chanza.